Página 2 Su par de ecología Viviana Rovira, la titular de la Sociedad del Conocimiento del Inavigo Este es un nuevo lanzamiento del Banco de la Mujer en este año, en la etapa 2012 Que se inicia a partir de hoy, los formularios son nuevos Así que a todas las mujeres que respondan a esta convocatoria Tengan presente esto, que se trata de un nuevo formulario Lo pueden bajar por la página Expo Mujer Misiones A esa página pueden acceder, donde también vamos a colgar en la página Las fechas y los lugares en los que vamos a realizar las capacitaciones previas El concurso para presentar los proyectos Porque eso tampoco podemos olvidarlo, que se trata de un concurso de proyectos Por tanto, deben hacer los mejores proyectos Nosotros acá tenemos todo el equipo técnico a disposición Para colaborar con cada una de las mujeres que se acerquen Hay un estudio de la Cámara de Comercio de Posadas con la UNAM Sobre la zona de libre comercio Fue una cuestión abordada por la Cámara de Comercio Industria de Posadas A propósito de la próxima edición de la FICOP 2012 En la que se plantea igualmente la participación no solo de empresas posadeñas Sino también de los países vecinos La ministra de Acción Cooperativa Fabiola Bianco advirtió que la propuesta de libre comercio Que plantea la Cámara demanda un estudio serio Que ellos dicen estar llevando a cabo con la Universidad Nacional de Misiones En 2011 se inscribieron más de 30.000 nacimientos en la provincia En total, durante el año pasado se anotaron 30.407 nacimientos en Misiones Lo cual representa el 3,04% más que en 2010 Según destacó el ministro de Gobierno Jorge Franco ¡Suscríbete al canal!